Top 10 mejores pilotos de la década de los 20. La tercera década del siglo XXI, que comenzó de forma atropellada por el coronavirus, es una década muy prometedora en la Fórmula 1, que promete compensar con el nuevo reglamento la gran cantidad de malas temporadas que se vivieron en la década pasada con el dominio aplastante de Red Bull I y Mercedes después. Además de eso la nueva generación de jóvenes pilotos tiene a contendientes de gran nivel y estilos de pilotaje espectaculares como en el caso de Verstappen, Leclerc, Russell, Norris o Cono Sainz. Además de eso veremos si Hamilton es capaz de batir el récord de títulos de Schumacher en un duelo intergeneracional que ya se está disputando con Verstappen. Y es que las nuevas reglas que se implementarán el año que viene, prometen una gran igualdad mecánica y son una gran oportunidad de brillar para los pilotos y de ofrecer un espectáculo mejor. Ya se han completado casi dos temporadas de esta década, la primera temporada recogió la inercia de temporadas anteriores con el séptimo mundial de Hamilton ante un Verstappen al que le faltaron las armas que ahora sí tiene en una temporada 2021 en la que estamos viendo un duelo espectacular entre dos pilotos de un nivel estratosférico. Sin embargo es a partir de la temporada que viene donde se verá lo verdaderamente importante de la década con el cambio de reglamento. Y veremos si Norris o Russell recogen el testigo de Hamilton en la Fórmula 1. Si Verstappen llega a ser uno de los mejores pilotos de la historia como promete ser. Si Leclerc entabla una gran rivalidad con Verstappen como la que tuvieron en el karting años atrás. Si Ricciardo logra su ansiado mundial después de tantas temporadas. Si Alonso logra tener alguna oportunidad de pelear por el mundial. Si Sainz logra ser algo más que un muy buen piloto ganando o peleando por algún mundial. Si Ocon derrota a Verstappen como ya hizo en la GP3. Si Mick Schumacher es un digno heredero de su padre. O si Sergio Pérez logra asentarse en el equipo Red Bull. Seguramente todavía no han debutado algunos pilotos que serán muy importantes en esta década. Sin embargo con la información que tenemos ahora mismo voy a hacer una predicción de los que yo creo que serán los 5 mejores pilotos de la década de los años 20. Número 5 Lando Norris. El simpático piloto británico siempre fue la gran joya del automovilismo británico en todas las categorías inferiores a la Fórmula 1. Excepto en una temporada 2018 en la que no cumplió con las grandes expectativas que había puestas en su llegada a la Fórmula 2. Cayendo derrotado de forma clara en el mundial ante Russell. La otra gran joya del automovilismo británico. Aun así la retirada de Alonso y el mal rendimiento de Van Dorn. Le abrieron las puertas de un equipo McLaren en el que si bien no lo hizo mal en su debut para ser un debutante. No fue un debut extremadamente brillante, siendo derrotado por Sainz de forma clara. En la temporada siguiente continuó con su progresión acercándose cada vez más a Sainz. Pero sin dar la sensación de que iba a ser un futuro campeón como si lo daba en el karting y las fórmulas inferiores. Sin embargo en esta temporada 2021 Norris ha sorprendido a todo el paddock. Derrotando a un piloto de la talla de Ricciardo. Demostrando cualidades brillantes en muchas facetas como la clasificación en la que ha brillado desde su debut en la Fórmula 1. O demostrando un ritmo de carrera al nivel de los mejores pilotos de la parrilla. Además de eso es un piloto que puntúa en casi todas las carreras. Lo que lo convertirá en un rival temible en caso de que cuente con un monoplaza y ganador durante esta década. Y es que en esta temporada ha rondado la cuarta y la quinta posición en el mundial de pilotos durante mucho tiempo. Teniendo el tercero el cuarto mejor coche. El regreso de la unión McLaren Mercedes puede devolver a los de Walking a la élite. Lo que le daría la oportunidad a Norris de ser campeón del mundo. Un campeón del mundo que por su faceta de streamer, simbrazer y piloto gracioso y simpático. Lo convertirían en uno de los campeones más mediáticos. Número 4 George Russell. El designado como el heredero de Hamilton en Mercedes. Y la joya del programa de jóvenes pilotos de Mercedes. Es el gran tapado de la nueva generación de jóvenes pilotos. Después de una trayectoria de futura leyenda en las categorías inferiores arrasando en el karting. La Fórmula 3 y la Fórmula 2. Tuvo la mala fortuna de que en la temporada 2019 el único equipo filial de Mercedes por así decirlo. Era un equipo Williams en horas bajísimas. En el que Russell ha sacado petróleo del monoplaza arrasando a sus compañeros de equipo. Y logrando posiciones en clasificación y un ritmo de carrera impresionantes. Teniendo en cuenta las prestaciones de un monoplaza que no le ha permitido brillar demasiado. Sin embargo la temporada pasada. Cuando tuvo que sustituir a Hamilton por el positivo en coronavirus del inglés. Demostró un rendimiento superior al de Bottas en Shakir. Rozando la pole con un coche que pilotaba por primera vez y humillándole en plena carrera. La temporada 2022 la disputará completamente con Mercedes. Y como todo indica que es uno de los grandes pilotos de su generación. Puede convertirse en un rival durísimo para Hamilton. Más duro de lo que incluso fue Rosberg. Veremos si Russell no tiene la mala fortuna. De llegar a Mercedes justo en el momento de declive de la escudería alemana. Sin embargo Mercedes parece un equipo incombustible. Que siempre se mantiene en lo alto con los cambios de normativa. No sería sorprendente que Russell ganara más de un mundial durante esta década con las armas adecuadas. Número 3 Lewis Hamilton. El piloto más laureado de la historia. Busca durante esta década romper el récord de títulos de Schumacher. Siendo el único representante de la antigua generación de pilotos en la lucha por el mundial. Con Alonso y Betel en equipos de media tabla. De momento ya ha ganado el primer mundial disputado durante esta década. Y va en búsqueda de su octavo mundial. En un duelo intergerenacional de época frente a Verstappen. Seguramente no dispute todas las temporadas de esta década. Retirándose más o menos a mediados de la misma. Sin embargo seguramente libre grandes batallas frente a los Russell, Verstappen, Leclerc y Norris entre muchos otros. Actualmente es un piloto completísimo, siendo rápido, agresivo y muy consistente. Habrá que ver como afronta Mercedes el cambio de normativa para saber si tendrá más opciones de lograr más mundiales. Número 2 Charles Leclerc. El piloto elegido y predestinado para devolver la gloria a Maranelo parece sin duda que será el piloto monegasco Charles Leclerc. Un piloto con una trayectoria de leyenda en las categorías inferiores, tanto en el karting, la GP3 y la Formula 2 en la que arrasó arropado por el programa de jóvenes pilotos de Ferrari. Desde sus inicios en Alfa Romeo demostró los destellos de calidad que demostraron otros grandes pilotos de otras generaciones en su juventud, como Alonso en Minardi, Schumacher en Jordan y Benetton y Senna en Toleman. Ya en Ferrari derrotó a un tetracampeón del mundo como Vettel, demostrando una velocidad en clasificación pocas veces vista, siendo además uno de los mejores adelantadores y defensores de la parrilla, y demostrando un ritmo de carrera sensacional que lo convierte en un piloto completísimo, que con un Ferrari ganador seguramente será capaz de ganar más de dos mundiales durante esta década, frente al que seguramente será su gran oponente en la Fórmula 1, un Max Verstappen con el que ya libró grandes batallas en el karting y con el que ya ha librado algunos duelos memorables en la Fórmula 1. Tarde o temprano Ferrari dará con la tecla para volver a ser un equipo capaz de competir por el mundial, y esto seguramente pase con Leclerc en Ferrari, por lo que el Monegasco seguramente será uno de los grandes protagonistas de esta década. Número 1 Max Verstappen Sin duda, el piloto llamado a marcar la actual década es Max Verstappen, el holandés era tan superior en el karting que saltó a la Fórmula 1 con 17 años sin casi haber pasado por las fórmulas inferiores. Después de brillar varias temporadas en la Fórmula 1, por fin le ha llegado la oportunidad de pelear por el mundial con un Red Bull ganador, y no está decepcionando, derrotando por el momento a una dupla Hamilton-Mercedes que parecía imbatible, en un igualadísimo mundial. Verstappen lo tiene todo para ser el mejor piloto de la actual década, ya que aunque Red Bull no dé con la tecla en el próximo cambio de normativa, todos los equipos van a querer fichar a un Verstappen que es brillante en casi todas las facetas del pilotaje, ya que arrasa a sus compañeros en clasificación, tiene uno de los mejores ritmos de carrera de la parrilla, es brillante en mojado, es el piloto con una mayor capacidad de realizar adelantamientos increíbles junto con Hamilton, es difícil de adelantar y además ha adquirido consistencia y inteligencia, lo que lo convierten en un piloto titánico, que seguramente acabará estando entre los mejores de la historia, ganando probablemente más de 4 mundiales, y pudiendo batir el récord de títulos de Hamilton y Schumacher si tiene varios coches dominadores a lo largo de su carrera. Es por eso por lo que Verstappen se merece el primer lugar de este top. Dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima Terminators. ¡Gracias!